Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite. Vamos a jugar una partida rápida con Marshmallow. Al final me he pillado la skin, esta skin es reactiva, conforme utilizas gestos de música se encienden las luces de la skin. Vamos a ver las misiones diarias que tenemos, sé que tengo muchas misiones por hacer, siento no haberlas podido hacer, siento no haber podido jugar estos días. Ya sabéis lo que ha pasado, mi mujer ya está operada, ya está reposando, ya está aquí en casa a base de calmantes y pues eso, tenemos que estar con el nene y no tengo tiempo, no tengo tiempo físico para hacer más. Voy a jugar una partida, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, si puedo ir completando misiones, por lo menos las diarias que son las que más se me van a perder, que lo tengo claro. Consume manzanas, me aparecen ya las misiones de Harley Quinn porque la he comprado hace un momento, de hecho os lo he subido en publicaciones en Youtube, en publicaciones para la comunidad, pero todavía no he jugado con ella, el próximo gameplay seguramente sea con Harley Quinn. Vale, tenemos que destruir piedras, 5 piedras, consumir manzanas o maíz y recoger luciérnagas, esto es fácil. Vamos a darle a jugar, en tríos no, en solitario, todavía está puesto de cuando jugué con Scaramu y con Owen, es que no estoy jugando en nada, de hecho ayer no pude entrar, ayer no subí nada, bueno ya teníais el vídeo subido porque lo subí el viernes y ayer os apareció un vídeo en el canal. El de hoy mirad, lo estoy grabando a las 6 de la tarde, o sea que lo tendréis, en breve lo tendréis subido, lo tendréis subido hoy para que tengáis un vídeo, para que no digáis aromazo y no ha subido vídeo. Lo tendréis subido y no sé si mañana podré, porque mañana tenemos jaleo de médicos, tenemos que ir a curas, tenemos que arreglar papeles y cosas de esas. Pero bueno, si no puedo subirlo como a la hora habitual de siempre, lo subiré un poco más tarde, pero intentaré subiros un vídeo diario, no quiero... me gustan los picos. Cuando pegas, cuando golpeas algo se oye música, y de hecho cuando utilizamos algún baile, vamos a buscar algún baile que esté oído. Este. Se ha venido aquí otro más Melo con nosotros, otro más Melo, que además llevamos exactamente la misma esquina, bueno, él lleva puesta la mochila del Neymar, no sé por qué se ha puesto esa mochila. Pero bueno, es lo que hay. Vale, tenemos que romper piedras, que coger luciérnagas y que consumir manzanas. Un buen sitio es este, este es muy buen sitio, porque hay varias cajas de fruta, que de hecho nos vamos a tirar corriendo, corriendo, corriendo. Las piedras no tienen por qué ser en rincón rencoroso, no es esa misión, hay una misión que es romper piedras en rincón rencoroso. Esta es romper piedras en cualquier sitio, pero sí que es verdad que para las manzanas y para el maíz, hay una zona muy buena, aquí al ladito, donde tienes muchas cajas de fruta. Qué guay está, hasta el ala delta tiene música, me encanta. Y en función de la velocidad a la que vayamos, la música se oye más rápido o más despacio, me parece una pasada. Vamos a darle voz, porque lo tengo muy bajo el volumen. Mira cuántas cajas de fruta tenemos aquí. Vale, hemos dicho que queremos, las setas no las vamos a tomar porque nos vienen bien, pero vamos, lo que queremos en verdad son las manzanas y el maíz. El coco nos lo vamos a tomar porque nos da escudo. Y el plátano lo vamos a coger porque de momento tenemos sitio. ¿Qué es lo que hay aquí? No sé lo que hay aquí, más plátanos, vale. Bueno, pues no nos está saliendo nada mal. Nos vamos a tomar las guindillas, vamos a coger el escudo este que nos lo vamos a tomar también y nos vamos a poner full ya, así nada más llegar. Ahora nos cogemos el arco, cogemos el oro, vamos a intentar coger las... ¡No! No lo he visto. ¡No! Estoy construyendo. ¡Ah! Eso me pasa con el ratón muchas veces, le doy al botón de construir en vez de darle al botón que tengo que darle. No sé por qué, me pasa 20.000 veces. Vale, vamos a darle a preparados, ¿no? Cuenta. Esta no ha valido, gente, no ha valido. Esto tiene que ser rápido, no ha valido. Aloy, nos has matado porque de repente digo, uy, ¿por qué no dispara? Y he visto que aparecía el plano este de cuando estás construyendo y la pared. Y es por lo de siempre. Porque me tengo que cambiar los botones del ratón. Hay un botón, el ratón tiene 11 botones programables y hay uno que lo tengo puesto en muy mal sitio. Y lo sé porque cada vez que me pongo a saltar e intentar disparar, como toque ese botón sin querer, me pongo a construir. Que es este. O sea, este botón lo tengo puesto muy mal. Tengo puestas todas las construcciones en tres botones. Y justo al lado del botón de la escopeta tengo puesto el de la rampa. Vale, pues ya habéis visto que había una muy buena zona aquí en Rincón Rencoroso para coger manzanas, maíz y cosas de estas. Otra muy buena zona para consumir maíz es la granja que hay aquí. Os voy a hacer hoy videotutorial. Aquí creo que es la granja. De hecho vamos a saltar ya, vamos a irnos a la granja, vamos a romper el maizal. De ahí nos iremos a algún sitio a ser posible que estemos a salvo. Porque no quiero liarla. Tenemos que consumir cinco mazorcas. Si conseguimos quitarnos vidas saltando de algún sitio, podemos cogerlas, podemos consumir las mazorcas. Me mola la musiquita del ala delta, está muy guay el ala delta. Me parece muy divertida la skin de Marshmallow. ¿Veis? Conforme aceleramos o frenamos, la música acelera o frena. Vale, hemos cogido... Ya tenemos nuestras cinco mazorcas. Vale, vamos a ver dónde se cierra la tormenta. Estamos relativamente cerca. Yo creo que aún así podemos venir aquí un momento a farmear un poquitín a esta zona de aquí, donde está la torre de la guardiana. No creo que haya mucha gente. Sí que es verdad que no tenemos nada de loot, en verdad. Esto es cuando te quedas sin materiales. Vamos a romper rocas, que tenemos otra misión de romper roca. Vale, y ya tenemos el material que nos faltaba para completar la rampa. ¿Por qué he completado la rampa y me subo aquí? Pues porque luego podemos coger la torre para bajar. Luego nos viene muy bien coger la torre y pegar el salto. Vale, de hecho vamos a dejar aquí la recicladora, porque la recicladora no me vale para nada, no la suelo utilizar y no me mola llevarla. Vale, no nos ha visto la guardiana. De hecho la guardiana está arriba. Arriba digo yo, la guardiana está abajo y no nos ha visto. Vale, cosas que podemos hacer. Tomarnos esto ya, para ponernos full de escudo. Lo primero. Más cosas que podemos hacer. Coger el subfusil. ¿Habéis visto a aquella persona que estaba allí apuntándome? Estoy por ir a cargármelo. Es que no sé... No sé por dónde anda esta persona. Tiene que estar por aquí. ¡Madre mía! ¡Qué malo que soy! No era mucho mejor el amigo. Lo bueno, pues que nos hemos podido comer las cinco mazorcas. ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡ rumah! ¡Ah! ¡Ah! Vale, yo creo que estamos solos Creo Todo sea que ahora me maten Por confiarme Pero creo que estamos solos Creo que nos hemos salvado bastante bien Vale, vamos a colocar El fusil aquí, subfusil Lo tenemos perfecto, escopeta Vale, vamos a coger este subfusil porque me gusta Lo vamos a llevar aquí Aquí tenemos otro botequín para curarnos De lo que estábamos haciendo Aquí se supone Que hay cofres normalmente, si no los han cogido ya Que puede ser que los hayan cogido Tenemos que romper rocas Que no se me olvide, tenemos que romper rocas Estas rocas de aquí Son ideales Porque son fáciles de romper y rápidas Vale, ya hemos roto 4 con esta Y esta 5 Vale, misión hecha Tenemos que irnos a por las luciérnagas Se está cerrando la tormenta En un minuto se cierra la tormenta Así que nos interesa Empezar a subir Vale, tenemos gente En nuestra zona Aparte de tener luciérnagas Tenemos gente Wow Nos ha reventado Es un raz cromado ¿Puede ser? Sí, es un raz Es un raz cromado Cromado, es cromado Vale, nos ha reventado Lo hemos dejado bastante tocado Pero no pasa nada Nos volvemos a sala Hemos hecho las dos misiones La de romper rocas Y la de consumir maíz Nos ha faltado la de conseguir luciérnagas Me he cruzado con unas luciérnagas Pero no me he dado tiempo a cogerlas Justo al lado del árbol estaban Nivel 266 A puntito de subir al 267 Esta partida ha sido un poquitín rápida Siento subir este tipo de partidas Pero es que no tengo mucho tiempo Para poder grabar Y nada, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por los mensajes de apoyo Que me estáis mandando por Discord Los que no estáis todavía Tenéis la invitación al Discord del canal En la descripción de este vídeo Y ahí es donde subo todas las noticias Donde hablo con mis subs Donde os cuento las últimas novedades De todo lo que pasa Y donde subo cositas Que creo que son interesantes también para vosotros Así que muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por los mensajes de ánimo y de apoyo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Reventarlo a like Suscribiros si no estáis suscritos Ya hemos pasado los 14.000 subs Ya estamos ahí A las puertas del sorteo especial 15.000 subs en el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Nada más que añadir ¡Chao! Chau!